Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a ver el proceso de enchape de unas puertas de cocina DMF teñidas y laqueadas. Comenzamos esparciando lo que es una cola diluida, tanto en la puerta misma como en el enchape. Es mejor hacerlo con una espátula que tenga dientes, así genera como unas canaletas. Acá vemos como se repite el proceso ya en el enchape. Se esparce bien, sin dejar ningún lugar, sin remojar. Lo esparcí con una espátula y después le pasé lo que es la llana dentada, digamos. Hay que tener cuidado porque el enchape cuando se moja tiende a combarse y a levantarse. Seguir poniéndole como unos pesos para que esto no pase, ¿no? Esto dejamos que se absorba, tanto lo que es la cola diluida en el enchape como en la puerta. Ahí estamos viendo que ya hay otras puertas que se van secando. Que algo se absorba y que genere una película en lo que es la superficie de los dos materiales. Ahí ya vemos como están todas las puertas y los enchapes secándose. Esto va a generar como una película gomosa sobre los dos materiales. que después, ahora, con una estopa embebida en cola diluida, la pasamos por lo que es la puerta. Esto genera como, digámoslo así nomás, que se active lo que es la cola. Ponemos el enchape y empezamos a partir, a esparcir, perdón, del centro hacia los costados. Ayudándonos con un taco de madera para que no quede ninguna burbuja de aire. Si llega a quedar alguna burbuja de aire, dejamos secar y le pasamos una plancha donde quedó la burbuja. Eso ayuda a aplastarla después. Una plancha caliente, obviamente, ¿no? Bueno, cortamos los sobrantes y procedemos a hacer el mismo trabajo en los cantos. Ponemos cola, le pasamos la espátula y eso lo dejamos secar. Tanto en los cantos de la puerta como en las tiritas. Las estoy cortando con ayuda de un ángulo. Tiras y enchapas. Todo esto también se deja secar. Y después pasamos a lo que es la unión. Volvemos a colocar cola sobre esa superficie ya quedó tratada. Bueno, como decía, se pone de la misma manera que el enchape, nada más que en los cantos. Con una lija se corta el excedente. Y también con una hojita de cutre nos ayudamos. Se puede llegar a poner un poquito de cinta en las puntas para llevarlo a que quede bien pegado y no se levante. Y procedemos a teñir con una tinta al solvente, digamos a las guarras, en este caso un color petiribí. Hay que ir probando porque las tintas realmente no... A veces cuando tocan la madera no se parecen nada a lo que son las muestras. Y bueno, y teñimos. Se recomienda como mínimo dos manos. Si se quiere se puede lijar entre cada mano. Con una lija 220. Para que tenga un color más parecido a lo que el cliente quiere. Una vez que ya está teñida, secó bien el teñido, se volvió bien lo que es el agua de ras. Entonces vamos a pasar una laca, en este caso es una laca melacril, al agua. Que yo tenía porque he hecho varias mesadas. Y me quedó. También se puede poner la laca poliuritánica, la solvente. Y le pasamos las manos de laca. Diluida en agua, ¿no? Lo recomendable es como mínimo tres manos. Dejando secar y pasando una lija 220 entre cada mano. Para suavizar. Una vez que pasamos la laca, se deja secar por supuesto. Y esto le da brillo y protección. Ahí estamos viendo el producto terminado. Y bueno, si les gustó el video, denle un like y suscríbanse.